Vamos a leer esta porción de Eclesiastes capítulo 4, vamos a leer juntos los versículos 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? ¿Me acompañan por favor? Eclesiastes 4, comparte su Biblia así con el que no tiene y juntos leemos. Dice la palabra del Señor, verso 9, Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas cómo se calentará uno solo, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Amén. Dios bendiga su preciosa palabra. Ahora, les invito a orar, inclinen su rostro y vamos a orar. Pidamos a Dios, Señor, háblame, yo quiero escuchar tu voz, alguna nueva revelación a la luz de tu palabra, obviamente, que tengas para mi vida matrimonial, para mi familia, porque también vamos a hablar de los hijos un poquito, pues que el Señor nos los revele, y nos los haga saber en su palabra. Oremos al Señor. Señor, gracias, porque ya el hecho de haber leído todo este capítulo 4 de Eclesiastes, es, hay mucho en lo cual meditar, pero no venimos solo para meditar en tu palabra, venimos para ser obedientes a tu palabra. Y queremos en esta hora, Señor, que tu palabra se encarne en nuestro estilo de vida, de tal manera que haya valido la pena estar aquí. No nos dejes ser oidores, que tomando tu palabra, volvamos sin hacer nada, sino déjanos ser hacedores, y por qué no, comunicadores de tu palabra. Bendice nuestras vidas, y que tu Espíritu Santo haga una profunda obra en la vida de cada hogar, de cada padre, cada madre, esposos, hijos, presentes en este lugar. Pues lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús, con acción de gracias. Amén. Ahora, estoy convencido de que de las mejores cosas que Dios ha hecho, las mejores que ha hecho, según su perspectiva, y yo me uno a la de él, el matrimonio es una de las mejores cosas. Y quizá hay algunos que están en desacuerdo conmigo, dependiendo de su propia experiencia. Pero desde la perspectiva de Dios, encuentro que hay mucho valor, hay mucha riqueza, para aquel que sea aventurado en la tarea de unirse en matrimonio. Es más, cuando ustedes van al capítulo 1 de la Biblia, Génesis, capítulo 1, ustedes van a encontrar en los versículos 4, 10, 12, 18 y 25, una frase, y vio Dios que era bueno. Y es más, van al capítulo 2, y leen al principio del capítulo que dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Sin embargo, al llegar al capítulo 2, versículo 18, aparece una nota negativa de Dios cuando él mismo dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y no solamente lo dice aquí, no es la perspectiva de Moisés que escribió el Génesis, sino es la perspectiva misma de Dios. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y luego aquí en el versículo 9 del capítulo 4 del libro que estamos leyendo, Eclesiastes, él dice, mejores, mejores son dos que uno. Y de alguna manera reproduciendo la misma idea de que la relación de pareja es lo mejor para nuestra vida. Déjenme introducirme, diciéndoles a cada uno de ustedes, acerca de una pequeña encuesta que se hizo a hombres y mujeres casados. A estos dos grupos se les preguntó cuáles serían las formas, escuchen esto, las formas en que ellos pudieran percibir que su esposo les ama, en este caso las esposas. Y luego se les preguntó a los esposos cómo ellos pueden percibir las formas en que ellos se sienten amados y respetados por su pareja. Así que a lo mejor algunos me van a agradecer o quizá algunos me van a recriminar. Pero voy a ver algunas de las cosas que según muchas mujeres, y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, hermanas, perciben que el amor del esposo se siente a través de las siguientes expresiones concretas de amor. Es más, algo más. Califiquen al marido. ¿Ok? Primero, dicen las esposas, o la esposa, él inicia los tiempos devocionales de la familia. Si no sabes qué es eso, pues tache. Segundo, él, de una manera como demuestra que me ama, es que él inicia conversaciones a un nivel más profundo. No, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Superficial totalmente. Tercero, me da muestras de amor en público. Me guiña el ojo, contacto visual, y demás. Uno más. Él comenta a otras personas, mi esposa realmente es una persona muy especial. En el buen sentido, porque hay unos que dicen, especial de veras. Uno más, dice, hace cosas conmigo que me gustan, aunque no le gusten a él. Y a la casa de la suegra, cosas de ese tipo. ¿Ok? Siguiente, exterioriza su amor por mí a otros, haciendo alarde, aun cuando estoy presente. Califiquen. Siguiente, perdona rápidamente y muestra una aceptación y amor incondicional. Una más. Se asegura de que yo tenga tiempo para mí y tiempo para estar con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, me quedo con los niños, ve y tómate un café con una amiga? Café. Siguiente, me hace responsable. Una manera en que demuestra el varón su amor por su mujer es cuando la hace responsable. Siguiente, me da regalos especiales y sorpresas. Y algunos que sorpresas, pero siempre agradables en ese sentido. Varones, espero no tener problemas con algunos, pero, dice la mujer, se acuerda siempre de los días especiales. Cumpleaños, aniversario de novios, aniversario de bodas, el día que dijiste sí, no, etcétera. Uno más. Me escucha mirándome a los ojos, en silencio, y recuerda lo que hablamos. Siguiente, dice la mujer, valora mis sentimientos, aun cuando estos no sean ni lógicos, ni racionales. comparte sus sentimientos conmigo y me demuestra su confianza. Siguiente, ama a nuestros hijos y nota todas las pequeñas cosas que ellos hacen. Siguiente, se da cuenta de cómo me visto y cómo me veo. ¿Y ese vestido? Hace cuánto no lo veía. Siguiente, me halaga por las cosas especiales que hago y nota cuando he trabajado duro en algo. Está haciendo todo el día, ¿verdad? Allá acostada, básicamente. Me ayuda con trabajos de rutina en la casa, es decir, recoger la mesa, limpiarla, etcétera, etcétera. Me ayuda, hermanas, ¿eh? Siguiente, me consiente cuando estoy enferma. ¿Sí más o menos estoy viendo hermanas o me regreso? Porque eso dijo una señora, entonces yo supongo que aquí más o menos piensan igual, ¿verdad? Siguiente, me gusta mucho esto, él inicia y se encarga de todo cuando tenemos una cita. ¿Con la esposa? Si no, tache. Siguiente, tiene amor e interés en mi familia. Una más, es sensible a mi temperamento y cuando estoy deprimida, me da ánimo y me dice cosas alentadoras. Y una última más, es sumamente disciplinado y se fija a metas. ¿Cómo salieron? Ok, más o menos, ¿verdad? Testimonios el miércoles. Saltamos los esposos, ¿no? Saltamos lo de los esposos, ¿qué piensan? No, ¿verdad? Vamos a ver cómo dicen los esposos que se sienten amados y respetados. Agárrense, señoras. Ella me dice que confía en mí. Segundo, me honra, me apoya y me elogia en público y en frente de nuestros hijos. hace tiempo para mí y me ofrece y se ofrece hacer algo que realmente me interese. Siguiente, busca mi consejo. Me anima para que todo, para que sea todo lo que yo puedo llegar a hacer. Es decir, es un estímulo ahí. Nunca me critica en público. ¿Están calladitas? Escucha atentamente. La tela en frente muchas veces, ¿eh? cree en mí y sabe que haré lo correcto. Confía en mis decisiones y las apoya. Ella habla de cuánto me ama y me respeta. No como aquel que dijo, hace 20 años te prometí que te amo y si cambio de opinión te aviso. No, le dice que le ama y lo respeta. Siguiente, me reafirma diciéndome que otros me buscan para pedirme consejo. Si no están en la puerta para cobrarte, no, me piden consejo. Siguiente, me otorga libertad y respeta mi privacidad. Ya vamos a hablar de esto un ratito. Siguiente, esto no tiene ninguna validez aquí, pero dice, no coquetea con otros hombres. No, porque ese es bien. Bueno, ok. Siguiente, tiene en alta estima quién soy yo, lo que hago y lo que digo. La manera en que demuestras es a tu esposo que le amas. Aquí todavía tienen tiempo para la siguiente. Prepara mis comidas preferidas. No se vayan del culto, pero si acabando, pueden ir. Y una última cosa, me permite soñar y fijar metas. Luego me ayuda a lograr esos sueños. ¿Cómo salieron? Más o menos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de la reconciliación ahorita, ¿no? Alguien dijo que el matrimonio es algo así. Se estudian tres semanas cuando son novios, se aman tres meses, se pelean tres años y se toleran treinta. Y los hijos vuelven a empezar. Se estudian tres semanas, se aman tres meses, se pelean tres años y se toleran treinta. Y así hasta que nunca acabe. A menudo dice por ahí alguien que se casa el hombre por un momentáneo acceso de desesperación del que se arrepiente luego durante toda la vida. Alguien más dijo que el matrimonio es un mal necesario, pero vale la pena arriesgarse. A la luz de esta y muchas declaraciones más, creo que bien podemos notar nosotros una variedad, una gama impresionante de diferentes alternativas que se tienen en el matrimonio. Pero yo quisiera que fuéramos aquí a Eclesiastes capítulo 4 y descubrir, pedir al Señor que nos ayude a descubrir quizá algunas áreas que no están siendo explotadas lo suficiente de lo cual podemos tomar rico provecho espiritual para nuestra relación de pareja. Yo dije de las mejores cosas que Dios ha hecho una de ellas es el matrimonio y si tú no estás de acuerdo conmigo solamente déjame mostrarte lo que dicen los versículos 9 al 12 y darte cuenta de por lo menos cuatro, a mi manera de ver por lo menos cuatro grandes ventajas, bendiciones que recibimos de parte de Dios cuando sabemos sacarle provecho e invertir lo suficiente en la relación de pareja para la gloria del Señor. Así que vamos a ver cómo una vida matrimonial puede ser una auténtica bendición para aquel que paga el precio de así vivirlo. La primera cosa que yo veo ahí, el primer elemento, el primer efecto, la primera bendición tiene que ver con lo que dice el versículo 9 en su segunda parte. Dice la palabra verso 9 mejores son dos que uno ¿porque qué? porque tienen mejor paga de su trabajo. A ver, leanlo conmigo. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Dice la versión Dios habla hoy más valen dos que uno pues mayor provecho obtienen de su trabajo, mayor recompensa obtenemos del trabajo. La primera cosa que quiero decirles es que un matrimonio sólido siempre tendrá mayores bendiciones que cualquier soltero. Mayores bendiciones. debemos entender para esto algunos conceptos importantes sobre lo que significa trabajar juntos. Tenemos que entender en primer lugar que somos distintos pero sumamente complementarios. Dios estableció el matrimonio con el propósito de crear en la vida de los hombres un estado de vida tal del cual pueda llegar a encontrar en él la realización a todas sus funciones como ser humano y la plena realización de todos sus afectos, intereses y realización personal. Es más, yo creo que los errores más comunes en la relación conyugal es cuando nos esforzamos por pensar igual, hablar igual, actuar igual, caminar igual, reflexionar igual, reaccionar igual. Y muchos matrimonios tienen problemas cuando se enteran de que su cónyuge es diametralmente diferente a él. Si tú eres inteligente deberías de sacar provecho de esta bendición. Lejos de estar luchando para que ella sea como tú quieres que ella sea o lejos de que estén luchando y rogándole a Dios que él cambie para ser de acuerdo a sus egoístas preceptos, mejor complementen sus tremendas diferencias. Dios ama la diversidad. Gloria a su nombre. Ustedes vean solamente la creación, los diferentes tonos de verdor que hay, por ejemplo, en los campos, los azules intensos del mar o quizá los verdeosos del mar con los azules del cielo. Nuestras propias vidas son totalmente diferentes, mis necesidades, mis problemas. Y mucha gente, lejos de ver esto como una bendición de la cual pueda sacar ganancia, lo que hace es luchar para tratar de minimizar la posibilidad de que el otro llegue a cumplir con su función y su rol en la relación de pareja. La variedad que Dios creó se nota en el mismo matrimonio. Es más, cuando en un matrimonio siempre están de acuerdo en todo, yo debo decir, uno de los dos no está pensando. Existen suficientes diferencias entre los hombres y las mujeres para que llegando a complementarse mediante el matrimonio se puedan desarrollar funciones que en la soledad de nuestra alma jamás alcanzaríamos. Para los esposos queridos, ¿cuál es el rol que tiene un esposo en el hogar? ¿Cuál es la función que tiene un esposo en el hogar? Porque es una tremenda lucha y hay usurpación de funciones constantemente y creo que es uno de los problemas más serios que los matrimonios hoy en día enfrentan. No pienso hablar de todas las características pero solamente quiero pensar en una para los varones y en una para las mujeres. Tienen los varones el privilegio dado por Dios de ser líderes en su hogar. Ahora, antes de que infles el pecho abras la camisa y te saques los pelos déjame decirte que según esto la responsabilidad final del liderazgo que radica en ti como varón lejos de sentirte más debo decirte lo siguiente que si las cosas no van bien en familia sea con tu esposa sean con las finanzas sea con los hijos cualquier problema que hay en la familia tú eres primeramente el responsable de ello no vas a venir a decirme mi esposa mis hijos nada en tu papel de líder supuesto líder que eres si las cosas no están acomodándose en su lugar correcto tú eres responsable ante todos delante de Dios de lo que sucede en tu casa ahora yo pregunto algunos que entendiendo su responsabilidad de líder tienen dos maneras de llevarlo a cabo una ejerciendo poder sobre los suyos o otra ejerciendo autoridad son dos maneras de llevar a cabo el liderazgo en los hogares y en todas las funciones de la vida poder y autoridad no se complementan por cierto choca uno contra la otra cuando hay autoridad hay reconocimiento de algo que Dios delegó cuando tienes que hacerlo tu liderazgo en base al poder el poder siempre coacciona el poder siempre buscará la manera de que tú hagas lo que yo creo que debes hacer la autoridad dilagada por Dios la ejerzo de tal manera que no tengo que presionarte para hacer las cosas autoridad o poder saben que la mayoría de los que estamos aquí yo me atrevo a decir todos siempre participamos en juegos de poder siempre hay maridos que buscan poder sobre sus esposas hay esposas que buscan igualdad de poder con sus esposos hay niños que luchan por liberarse del control de sus padres hay padres que tiranizan a los hijos hay pastores que buscan dominar a su membresía y hay miembros de iglesia que buscan controlar a sus pastores hay patrones que se gozan de mangonear sus obreros y hay empleados que establecen sindicatos con el propósito de imponer normas a sus patrones hay políticos dispuestos a sacrificar cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder y hay aspirantes cualquier semejanza pura coincidencia para usar cualquier engaño con tal de arrebatarle el poder al que lo tiene hay naciones que de buena gana amenazan la existencia humana construyendo aparatos extraordinarios de guerra que las convierten en poderes mundiales los humanos tenemos ansias de poder es más dicen que algunos conocedores de la conducta humana dicen que el más básico elemento de cualquier necesidad humana es el destino de controlar es el deseo de controlar el destino de uno de ser libre para realizar tu potencial sin restricción alguna ser libre de toda limitación trascender de lo que transcribe dios tanto como la sociedad y mucha gente rechaza la idea de dios como concepto solamente por su ansia de poder déjenme decirles algo amados hermanos la ansia de poder es anticristiano anticristiano por eso yo pregunto a los varones tú tienes dos opciones al haber recibido de dios el liderazgo de tu hogar ejercerlo con poder coaccionando a tu esposa coaccionando a tus hijos para que en tus recursos muchos de ellos miserables hagan lo que tú creas que es justo otro cuando tú tienes la autoridad delegada de dios y cuando la esposa sin que tú coacciones y los hijos reconocen que detrás de ti está el señor tú decides si tu capacidad de liderar a tu familia está en términos del amor esto le va a traer estabilidad a tu familia si está en términos del poder vas a desvalagar tu relación de pareja es más además de que debe ser ejemplo de firmeza a pesar de las circunstancias saben que es mucho más sabio resistir al enemigo que resistir a la familia debemos de conocer como esposos y estar abiertos a los consejos santos de nuestras esposas pero ustedes esposas ¿a qué las llamó Dios? ustedes tienen el privilegio de ser ayuda idónea en el plan eterno de Dios el ser ayuda idónea para el hombre por parte de la mujer es una de las claves para que la relación funcione déjenme decirle qué significa la palabra ayuda idónea porque ha habido siempre una una situación muy compleja ¿verdad? algunos la llaman estorbo idóneo ¿no? pero en realidad la palabra ayuda idónea viene de un vocablo hebreo que significa rodear rodear la función de la esposa la bendición de participar no es un papel secundario el que tienen es un papel vital no es quien más es más importante delante de Dios no es la lucha para saber quién tiene la última palabra es la lucha para cumplir con mi 100% de responsabilidad sobre mi papel en la vida matrimonial es más voy a decir esto amadas hermanas una esposa que se ajusta al plan de Dios en cuanto a la trascendencia de su papel significa que rodea a su esposo de apoyo exhortación y consuelo quiere decir amada hermana que tienes que poner a la disposición de tu marido todas las cualidades santas que hay en ti a fin de ayudarlo a convertirse en el hombre que Dios no ha llamado a ser ahora muchos matrimonios dicen que el éxito de una pareja o el éxito de un matrimonio es cuando cada uno cumple su porcentaje de responsabilidad y algunos dicen bueno el varón tiene un 50% de responsabilidad la esposa quizá tenga un 30% de responsabilidad los hijos dependiendo su número pues tendrán un 20% de responsabilidad y entonces si las cosas funcionan bien o funcionan mal es porque no están cumpliendo con sus niveles y porcentajes de responsabilidad esto es pura tontería yo fui llamado como varón no a dar el 50% sino a dar el 100% Dios me va a pedir de mi responsabilidad como varón al 100% de como ejercí mi liderazgo mi responsabilidad toma de decisiones oración todo lo que tiene que ver que ya veremos en la relación de pareja a la esposa Dios le va a preguntar no sobre su 30 ni sobre su 50 sobre su 100% en ser la clase de ayuda idónea que Dios proporcionó al marido y los hijos ni se diga ocupan un papel trascendente tienen 100% de responsabilidad de responder como hijos independientemente de que si mi esposa no responde es problema de mi esposa que el esposo no responde es problema del esposo que los hijos no se ajustan es su problema yo cumplo 100% mi responsabilidad porque Dios no va a preguntar por lo que ellos son responsables sino en la medida en que yo fui responsable y viceversa hijito que me escuchas es que mis papás no dan el ancho y no se ajustan al cuadro de Dios ese es su problema pero eso no te exime de la responsabilidad de ser hijo con temor a Dios al 100% y los hijos el esposo y la esposa trabajan juntos usando sus diferencias cumpliendo sus papeles dice el versículo 9 mejor paga habrá de su trabajo pero como quieres cuando quieres a todos poner a hacer tornillos cuando usan tornillos de tus tuercas o la decisión que así sea la segunda cosa que yo veo no solamente hay ese sentido de recompensa o de bendición según el versículo 10 otra de las cosas que proporciona una relación matrimonial saludable es apoyo y seguridad ¿quieren leerlo las hermanas conmigo? todas las hermanas presentes léanlo por favor verso 10 porque si cayeren el uno levantará a su compañero pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante yo voy a decir aquí que este elemento yo le llamo el elemento de la restauración es más es uno de los elementos más extraordinariamente bellos de una relación de pareja la manera en como yo puedo ser restaurado en todas las áreas de mi vida por mi esposa y la manera como mi esposa puede ser restaurada en todas las áreas de mi vida con mi ayuda yo digo que una parte del amor incondicional en la pareja es el proceso del perdón y hablo del proceso del perdón el perdón se da y el versículo 10 se da por un factor de conducta que todos tenemos por cuanto todos pecan o sea yo quisiera agarrar y sacar el 10 de ahí y decir yo creo que en un matrimonio perfectamente estable perfectamente estable el 10 no debería de haber porque si cayera el verdaderamente estable no cae no cae saben que muchos de nosotros lo que hacemos es usar poderosas caretas de lo que significa en realidad nuestra relación matrimonial sabes que muchos quizá por estar en puestos de liderazgo o estar siendo observados por los demás sabemos que nos ardería la cara de vergüenza de ver nuestra verdadera situación yo creo que todos los matrimonios en este mundo son perfectibles todos no hay uno que diga que no y el que diga que no es el primero que lo necesita si cayera si cayera el perdón es parte de la restauración que viene de Dios y viene cuando la pareja ya sea uno o el otro ha caído ahora aquí hemos caído alguna vez algún tropiezo algún enojo alguna situación en que dañamos la vida de nuestro cónyuge es más voy a decir esto cuántas cosas que debiendo hacer no haces eso daña al cónyuge yo nunca hago nada bueno nada malo y yo digo ni bueno aquí estamos hablando de la restauración saben que el perdón nos ofrece ver la posibilidad de dejar atrás heridas y fracasos y fortalecer nuestra relación es más es una de las formas en que hacemos evidente el amor de Dios venimos aquí le decimos señor que tu amor sea la prueba de nuestra relación una manera palpable práctica en que demostramos el amor de Dios a nuestro cónyuge es cuando estamos listos para perdonarle yo no puedo soportar cuántos cónyuges hoy en día pasan meses meses y meses y no se pueden perdonar de sus heridas yo no sé quién es más tonto de los dos el perdón se ofrece libremente en busca de la restauración la relación no debe desquitarse cuando nuestro cónyuge nos hiere saben que nuestra primera reacción es herirle también y dice el versículo 10 porque si cayeren el uno levantará al otro pero si encima de que caigo llega entonces mi cónyuge y me patea por haber caído ¿quién va a levantarlo? debes de entender que en un contexto muy especial de la vida matrimonial la persona más adecuada para levantarte de tus caídas es tu propia pareja al ignorarla al rechazarla al no comunicarte rechazas la única posibilidad de sobrevivencia utilizada por Dios para tu bien espiritual el impulso por defendernos es algo natural pero no debemos ser ir a nuestro cónyuge porque es parte de nosotros serías tonto pedirte a ti mismo el perdón se ofrece libremente no como si fuera un contrato hay algunos matrimonios que dicen bueno yo te voy a perdonar siempre y cuando hagas tal y cual cosa y empezamos a decir he escuchado frases como estas te perdono y olvidaré todo lo sucedido si de hoy en adelante me prometes bla 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 eso es basura eso no es perdón para empezar está condicionado y el perdón de Dios no está condicionado el perdón de Dios se da y cuando tú estás perdonando a tu cónyuge y estás diciendo bueno siempre y cuando hagas ciertas cosas te voy a perdonar eso estás más bien cambiando el perdón haciendo truegue con el perdón y el perdón es regalo si cambias o no ese es problema tuyo ahora cuidado algunos varones o algunas mujeres aprovecharán esto para decir que me perdone todas las veces yo no voy a cambiar no porque también la Biblia dice el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia y también Jesús dijo que debe haber fruto genuino de arrepentimiento así que si tú eres lo bastante insensible para jugar con el perdón de quien más te ama de alguna manera reincidiendo sobre lo mismo es una falta que no tiene nombre así que se complementan las dos cosas un perdón que se da sin esperar nada a cambio pero un perdón que se pide demostrando con nuestra propia actitud que en realidad estamos arrepentidos de haberlo hecho el perdón debe ser acompañado de la confesión fallé y quiero que me perdone yo digo que existe un proceso un factor de conducta rector del hombre que es por cuanto todos pecaron así que gracias a nuestra naturaleza pecaminosa somos altamente vulnerables e insensibles como muchos de los hermanos hoy en día no les importa si destruyen si la gente se va de la iglesia si no se va aquí se guarda la doctrina mi hermano aquí se trabaja con ahí si no quieres trabajar lárgate espérame espérame no es por ahí quien te dijo quien te dio permiso pásame la charola vamos a quemarla Dios nos hizo hijos no custodios de su santidad Él se basta a sí mismo perdemos de vista al Dios que estamos sirviendo en nuestro afán por defender los derechos de Dios sobre la iglesia y cuando se enfría nuestro amor por Dios por consecuencia se enfría nuestro amor por los demás un tipo de amor es consecuencia del otro y amas a Dios genuinamente dice Juan amarás a tu hermano analiza tus relaciones personales soluciones prácticas primera son vulnerables ahora el matrimonio nos ofrece oportunidades extraordinarias de amor y restauración debemos aprender a caminar en el perdón de Dios que hemos recibido de Él si uno tropieza lejos de dañarlo tú amado hermano tú amada hermana eres responsable de levantarlo o quizá venga alguien más quizá venga alguien más una pareja que es pronta en perdonar yo digo puede soportar casi cualquier situación en su vida pero una que trae rencor en su corazón matrimonios que vienen con problemas de años y años y años yo pregunto qué esperanza habrá para Él cuando mantienes tus ojos en Cristo amado hermano todas las ofensas que te hagan se han de diluir en comparación con lo que Él te perdonó a ti así que varón cuando te sientas que eres muy machito y que tu esposa te ofendió ve a Cristo y ve la manera como tú le has fallado a Él y si Él te perdonó lo mismo espera de ti y esposa no esperas un esposo perfecto no los hay pero cuando Él falla piensa cómo serías tratado una pregunta que quiero dejar en sus corazones en este segundo punto es cada vez que tu cónyuge cae cualquiera sea su circunstancia pregúntate estoy tratando a mi cónyuge como quisiera que Jesús me tratara a mí cuando pego tú tienes la respuesta tercero amor e intimidad otra de las ventajas que tiene la relación de pareja vean lo que dice el versículo 11 a ver los varones lean conmigo esto de amor e intimidad verso 11 dice también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente mas como se calentará uno solo muy bien aquí hablamos algo de intimidad yo voy a decir que la intimidad es algo que quizá muchas parejas desconozcan hoy en día y que solo lo apliquen en su relación de pareja en su relación conyugal en su relación física o sexual por eso están los hijos pero hay muchos que esa es la única área y ni siquiera plenamente en que han disfrutado intimidad con su pareja recuerdo la impresionante declaración de Moisés cuando dijo en el libro de Génesis y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban y siempre que he pensado en eso pienso en la posibilidad de que pues estaban desnudos y no tenían pena y hasta ahí siempre había pensado pero la verdad es que había mucho más que una desnudez física yo creo que estaban eran desnudos espiritualmente desnudos moralmente anímicamente es decir eran totalmente vulnerables Adán podía pararse enfrente de Eva sin ninguna agenda oculta sin ningún sentimiento oculto sin ninguna cita oculta sin ningún trauma oculto sin ningún resentimiento oculto sin ningún rencor sin ningún temor nada absolutamente tal y como soy con todas mis virtudes y todos mis defectos pero saben que sabía Adán que se había aceptado por su esposa y quizás eso sea lo que muchos de nosotros podemos trabajar como agendas ocultas cosas que preferimos no decir por miedo al rechazo yo voy a decir que este tipo de intimidad hay parejas que a lo largo de sus años y pueden ser muchos nunca experimentan déjenme tratar de explicarles que es intimidad imaginemos por un momento mi mano derecha es mi vida y por mi mano izquierda es la vida de mi esposa cuando nos casamos la idea es que tengamos intimidad pero he visto un problema muy serio en la vida de muchas parejas hoy en día hay veces que la intimidad llega a ser tan fuerte que se diluye uno detrás del otro la esposa se pone sobre el esposo y el esposo ya no es igual que cuando era soltero sencillamente anuló su personalidad y he visto muchas mujeres también al revés que eran lindas señoritas se relacionaban fácilmente etcétera se casaron con un tipo de varón que deja mucho que desear y con su manera de ser las anuló esto no es intimidad amado hermano esto es un atrevimiento a tratar de llegar a los lugares que sólo me corresponden a Dios y a mi esposa y a Dios y a mí quiere decir que la intimidad debe ser en un área de mi vida pero no puedo intimidar en todo de tal manera que se anulen en nuestras personalidades sino que yo sigo siendo Luis Gabriel con mis necesidades mis defectos mis virtudes todo lo que soy y mi esposa sigue siendo Aida no son dos Gabrieles o dos Aidos cada uno está en su propio lugar saben que muchas parejas viven así y muchas viven así cuando tú cumples este pasaje la intimidad se da por sí misma respetando la individualidad de tu pareja algunos principios para entenderlo por encima de todo se pertenecen el uno al otro eso no significa que podemos hacer lo que nos place y dar por descontado la aceptación incondicional de nuestro cónyuge pues como dijo el pastor que tenemos que aceptarnos tal y como somos así que aguanta esta situación para nada pero tampoco va a terminar la relación porque seamos menos que perfectos y menos de lo que podemos llegar a ser Pablo señala algo que yo le llamo permanencia absoluta cuando todas las cosas en las que los hombres se glorían cuando todas las cosas en las que los hombres se enorgullecen hayan pasado dice Pablo va a prevalecer una ¿se acuerdan cuál? el amor ya lo dijo Salomón en uno de sus más maravillosos versos líricos de las escrituras cantar de los cantares las muchas aguas no podrán apagar el amor yo pregunto entonces porque hay tantos que están apagados porque no es amor fue atracción fue eros fue fileo un amor de amigos quizá que no es malo nadie que en una relación de pareja no siendo fileos no siendo amigos va a funcionar en su relación de pareja todas deben de funcionar pero hay muchos que van directamente por su relación sexual lo único inconquistable dice la Biblia lo único inconquistable es el amor es la única de las razones para pensar en la inmortalidad es más cuando se penetra en el amor en el amor de Dios llega a la vida una relación contra la cual los ataques del tiempo son inútiles y trasciende hasta la muerte misma un detallito más el amor de Dios nos hace que nos acepte tal y como somos ¿están de acuerdo conmigo? Dios nos acepta tal y como somos pero como nos ama no quiere que sigamos igual la misma aplicación hay en la vida matrimonial el verdadero amor acepta y se recibe la cosa se recibe la esposa se recibe al esposo tal y como él es pero procuraré ser un instrumento en las manos de Dios yo veo que uno de los fuertes problemas que tenemos muchas ocasiones en la relación matrimonial tiene que ver con esposas que quieren cambiar al esposo que están orando y buscando que su esposo cambie no son instrumentos en las manos de Dios ellas quieren cambiarlos y veo esposos que también están buscando cambiar a sus esposas para sus egoístas fines no son instrumentos en manos de Dios ellas quieren cambiarlos y viceversa o ellos quieren cambiarlas cuando yo soy en la voluntad de Dios mi vida opera como un factor de bendición en la vida de mi esposa es Dios usándome a mí no yo cambiando sino Dios usándome y para eso necesitas una vida espiritual de muy alto calibre hermano para que Dios te pueda usar como Él en sus manos el amor puede cubrir cualquier cosa en el sentido de que el amor nunca va a arrastrar a la luz del día las faltas de los demás las equivocaciones de los demás es más el verdadero amor prefiere quedarse componiendo las cosas en silencio que mostrándolas evidenciándolas reprochándolas el verdadero amor soporta cualquier insulto injuria y desilusión no estoy exagerando solo vean a Cristo ustedes dicen cristianos deberíamos estar igual dice la vida todo lo soporta soportar significa sobrellevar lo que en realidad esta palabra describe no es un espíritu que se sienta y dice ay pobre de mí como sufro pasivamente sino que puede soportarlas vencerlas y cambiarlas el amor puede soportar las cosas no con una resignación pasiva sino con la fortaleza triunfante porque sabe que Dios es amor y que la mano de su padre no causará nunca que su hijo derrame una lágrima innecesaria también si dos durmiren juntos se calentarán habrá intimidad y amor y una última cosa que quiero dejar en su corazón es la fortaleza en medio de las pruebas y de los ataques vamos a leer juntos el 2 ¿se les parece? solamente la primera parte hasta el primer punto y coma dice y si alguno prevaleciere contra uno dos le resistirán hasta ahí nada más déjenme decirles que este es uno de los elementos más tristemente olvidados en las funciones básicas del matrimonio esto tiene que ver en la manera en que uno ve por el otro es patético ver que lejos de que la relación se dé en los términos de protección y seguridad se da en los términos del dolor cuando las pruebas vienen el uno abandona su suerte al otro sin saber que quedan los dos terriblemente vulnerables al diablo déjenme explicarles yo preparo una conferencia acerca de la sexualidad del niño escuchaba una encuesta donde dice que de un x número de madres que estuvieron entrevistando el 85% de esas madres demuestran y dan palabras de cariño a sus hijos de 0 a 5 años de ese mismo número de madres cuando pasan de los 5 a los 9 bajan del 85 alcanzan solamente el 22% que les dan una palabra de cariño y de apoyo y yo me quedo pensando y la adolescencia ni se diga y saben que es el problema que cuando más cariño necesitan de nosotros es cuando están adolescentes ahora lo mismo sucede con los problemas en la vida matrimonial si hay un lugar cuando debemos estar juntos si hay un momento en la vida en que debemos de orar si hay un momento en la vida en que debemos de intimidar si hay un momento en la vida en que debemos de quitar fuera todo obstáculo es en medio de los problemas y la tendencia que hay en ti y en mi es que en medio de los problemas nos alejamos sin saber estos seres pensantes que así nos dicen que es cuando más vulnerables somos cuando más lejos estamos cuando las posibilidades de resistir entre los dos se rompen por el egoísmo de cada uno de ellos para ti varón que me escuchas hablando de este último punto tú debes ser intercesor y guerrero espiritual en tu relación de pareja varones debemos entender que si alguien verdaderamente va a orar por nuestra familia esos somos nosotros nadie más en este planeta va a orar tanto por mi esposa que yo nadie más puede orar por mis hijos de manera clara consciente que yo y los varones dormidos en su letargo espiritual dejando a su familia a expensas del enemigo dice aquí que cuando viene el que ataca hay dos que están para prendirles frente pero que pasa cuando estos dos se separan debes constituirte varón el principal intercesor a favor de tu esposa y de tus hijos es más te voy a decir que eres el principal responsable de hacer la guerra con el enemigo en tu hogar no solo en el sentido físico sino en el sentido de que el enemigo está interesado en destruir todo lo que tú hayas o estés haciendo a lo largo de toda tu vida es más el diablo se goza en el fracaso de los hijos de Dios en asuntos familiares quizá haya aquí quienes ya han sentido el ataque infernal de quien desea a toda costa destruirnos despierta varón tienes que tomar tu responsabilidad tu esposa y tus hijos están a merced del enemigo si no horas por ellos tú debes ser el guerrero de oración en tu familia debes contar con la capacidad de discernir la actividad del enemigo en tu esposa la actividad del enemigo en cada uno de tus hijos sabes tus áreas vulnerables sabes dónde pueden ser atacados sabes tus áreas de carnalidad con otros donde pueden ser dañados yo no yo no conozco no vivo con ellos y por supuesto que voy a orar pero si hay alguien que duerme con ellos vive con ellos juega con ellos él si los conoce y si no lo haces pobre de ti porque a lo mejor quizá por eso ni ores como orar por mi esposa cuáles son sus broncas no tengo tiempo para saberla debes entender que el enemigo está como león y brujiente buscando devorarlo y buscando devorar a tus hijos yo pregunto ¿conoces claramente varón las maneras en que son atacados por el enemigo cada uno de los miembros de tu familia? ¿conoces las inclinaciones carnales de las que forman parte los que forman parte de tu hogar? es decir ¿conoces áreas débiles para poder interceder y hacer guerra espiritual? para ti mujercita que me escuches en este punto tú debes ser intercesora y discernidora la intercesión constante de las mujeres cristianas a favor de sus esposos y sus hijos aseguran el cuidado de Dios en sus vidas deja de estarte chismeando deja de estar perdiendo el tiempo ora por aquellos que nadie va a orar yo me quedo pensando cuando estaba haciendo ese sermón yo creo que hay mucha gente que ora por mi gracias hay mucha gente que tiene un aprecio yo percibo un gran aprecio por mi y gente que me dice hermano diario oramos que bueno gracias siganlo haciendo pero nadie más entiende mi vida que Dios y Aida y si ya no lo hace quien lo hace la femenina orará por mi pedirá bendición de Dios pero Aida sabe las cosas que me duelen Aida conoce mis momentos de desilusión mejor que cualquiera de ustedes y si no ella va a interceder por mi quien yo pregunto quien de mis hijos los conoce como la palma de su mano ella si puede orar puedo compartir carga claro yo constantemente lo hago no estoy hablando de estar orando unos poros está mal pero es mucho más que esto amada hermana entiende que si hay alguien en este mundo que tiene el encargo supremo de orar por tu esposo eres tú además te voy a decir algo más Dios no te ha dado espíritu de cobardía ni de poder sino espíritu de poder amor y dominio propio tienes la autoridad escucha esto mujer tienes la autoridad de Dios para reprender todo aquello que vaya en contra de tu esposo y de tus hijos faltaba que estuvieras bajo la autoridad del diablo eres responsable delante de Dios para responder verdaderamente crees que hay alguien más ser sincera hermana verdaderamente crees que hay alguien más que pueda hacer este papel en la vida de tu esposo con todo el amor y la intensidad que tu corazón lo haría entonces ¿qué sucede cuando tú no lo haces? no trates de quebrarte la cabeza yo te informo nadie lo está haciendo no debes temer de los ataques del enemigo en la vida de tus hijos y de tu pareja recuerda que en Cristo tenemos autoridad para ganar batallas para declarar victoria en todas las áreas débiles de la vida de los tuyos permanece más bien alerta a los ataques y un consejo más amada hermana pide al Espíritu Santo que te dé y desarrolle en ti discernimiento y sabiduría celestiales yo pienso ¿tendrá enemigos el matrimonio? formidables les digo algunos desilusión infidelidad desaliento enfermedades incurables profundas crisis económicas las críticas las críticas mordaces de la gente tu carácter tu forma de ser algún pasado dudoso y podemos hacer una lista interminable pregunto ¿no debemos llorar por eso entonces? termino diciendo cordón de tres dobleces no se rompe pronto haz a Dios el vínculo que selle tu relación de pareja y prepárate para disfrutar lo mejor que Dios ha hecho la vida y sepan fortalece una hora sepan de tres dobleces y sepan